¡Suscríbete al canal! ¡Él bebe agua de mar! ¡Pero es tonto! ¡Ella bebe té! ¡Entonces, ¿qué quieres beber? Pues esto... ¡Agua de mar, por favor! Nosotros bebemos agua de mar y estamos contentos. ¿Qué bebéis, agua de mar? ¿Qué bebéis? Yo bebo. Tú bebes. Él bebe, ella bebe. Nosotros bebemos. Nosotras bebemos. Ellos beben. Ellas beben. Vosotros bebéis. Vosotras bebéis. Escapades. ¡Por favor! ¡Gracias!